Desde el humanismo, reflexionemos. El comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana en respaldo al Frente Nacional por la Familia. Estamos todos ya muy conscientes de las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto en contra del matrimonio, la familia, la patria potestad y otros elementos que fueron parte de esas seis medidas que dijo el 17 de mayo del año en curso. Ante ese hecho, la ciudadanía en toda la república constituyó el Frente Nacional por la Familia precisamente para, dos cosas muy importantes, manifestar un rotundo rechazo a esas medidas que incluyen, por ejemplo, el mal llamado matrimonio igualitario, la inclusión de la ideología de género en la educación, entre otras medidas. Y para promover lo que es la iniciativa auténticamente ciudadana presentada a finales de febrero, es decir, antes de las ocurrencias del presidente, para fortalecer el matrimonio y la familia a nivel constitucional en su artículo cuarto. Todos hemos sabido de los esfuerzos denodados del gobierno federal de actores principales como Osorio Chong desde la Secretaría de Gobernación para tratar de imponer esta ideología a través de diversas medidas en los estados de la república para que, previo a septiembre, pudiera darse la idea de que todo México quiere esa ideología. Pues México les mostró que no. En las elecciones del 5 de junio se dio la peor derrota electoral sufrida por el partido del presidente y una serie de rechazos expresos, explícitos, de mismos miembros del partido del gobierno, del PRI, de legisladores de ese partido, de líderes de ese partido. Ante este contexto y esta insistencia de ideologizar e imponer esta ideología de género por parte del titular del Ejecutivo y parte de su gabinete, el Frente Nacional por la Familia no ceja en sus esfuerzos y nos lleva para septiembre. En este sentido, es histórico, es muy, muy relevante ubicar la importancia que tiene el comunicado de la Conferencia Episcopal Mexicana, pues que reúne a todos los obispos de México para respaldar al Frente Nacional por la Familia y también para convocar a los laicos, a las personas de buena voluntad para que asistan a las marchas y concentraciones que el Frente Nacional por la Familia está organizando el día 10 de septiembre para unas marchas simultáneas en todos los estados de la república y el 24 de septiembre, que es la nacional. Y lo hace con las siguientes palabras. La irrupción de la mentalidad de la ideología de género se mueve con una bandera de aceptación al promover el valor de la diversidad y la no discriminación. Pero lo hace con criterios meramente ideológicos y ahí retoma las enseñanzas del Papa Francisco en su más reciente exhortación apostólica a Moris Letizia. Pues, citando al Papa, niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y mujer. presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Y continúan citando al Papa Francisco Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre más bien lo contrario. Perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y los pueblos. Las uniones de hecho, o entre personas del mismo sexo, no pueden equipararse sin más al matrimonio. Y también retoman del Amor Eslechitzi. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual. para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano actual. No, no cabe eso. Lo que sí cabe es un esfuerzo más responsable y generoso que consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia. Y, para culminar, la Conferencia Episcopal Mexicana dice, en este contexto respaldamos y animamos la coalición de grupos que se ha constituido llamada Frente Nacional por la Familia y que está convocando y organizando dos marchas o concentraciones masivas para expresar que el futuro de la humanidad se fragua en el matrimonio y la familia natural. La primera para el próximo 10 de septiembre en cada uno de los estados y ciudades grandes. La segunda el sábado 24 de septiembre en la Ciudad de México y con un sentido nacional. Esto es un hecho histórico y prácticamente a 90 años de lo que fue la persecución religiosa que derivó en la llamada cristiana es un hecho a considerar. Precisamente la falta de sensibilidad de un gobierno que trata de imponer una sola ideología a todos los mexicanos. Es una llamada para la toma de conciencia y la participación. Soy Rodrigo Iván Cortés de la Ciudad de México Gracias.